El Día Mundial del Medio Ambiente fue instaurado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se lo celebra cada 5 de junio, y sirve para que las organizaciones sociales, comunitarias y centros educativos motiven a las personas al cambio de actitud hacia temas ambientales. En nuestra ciudad, la Unidad Educativa Otto Rosemira Gómez realizó un programa en los patios de la institución donde la destreza de los estudiantes demostraron que se puede dar utilidad a materiales aparentemente inservibles. La actividad que hemos realizado en conjunto con otras compañeras es demostrar en cada maqueta de qué manera nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente. Cada maqueta expresa tiene su contenido, tanto la contaminación como el verdor que se refleja en cada uno de ellos. Sugirió la docente que es primordial utilizar todos los espacios para hablar del cuidado del medio ambiente. Todos tenemos que socializar este tema porque es de hondo interés para toda la comunidad. Tenemos que sensibilizar al estudiantado comenzando desde ahí para que sea él el multiplicador, tanto en el sector colegial como en el sector barrial. Sensibilizarlo a tal punto de que se le haga ya una constancia y pensando de que este es el planeta, nuestra casa, nuestra morada, que tenemos que cuidarlo. Y si no lo cuidamos pues tendrá futuras consecuencias de destrucción, como ya está ocurriendo ahora. Vemos nuestro clima que está en diferentes modificaciones debido a la contaminación ambiental. En efecto un trabajo extraordinario enfocado a demostrar cómo destruimos al medio ambiente y cuál debe ser la actitud de las personas fue lo que expusieron las estudiantes y estudiantes del otro Semina Gómez. Yo voy a decir que felicito a todos del plantel de Ciencias Naturales, que estos trabajos están muy bonitos y que estamos todos muy felices que hoy día sea el Día del Medio Ambiente. A cuidar todos del medio ambiente. Todos del medio ambiente. Mirna Zambrano, estudiante del plantel, explica de qué está confeccionado el traje que luce precisamente el Día del Medio Ambiente. Estamos vestidas de un traje hecho de fundas de basura y periódico. Es un traje corto para gala y como se llama, lo estamos reciclando con fundas y periódico para que le digamos a nuestros compañeros que no solamente se puede utilizar trajes de alta costura, sino cosas hechas de nuestras propias manos y hechas de reciclablemente. La autoridad de la unidad educativa Otto Arosemera Gómez reflexionó. El Día del Medio Ambiente no es un solo día. Todos los días en la casa, cuando barremos, cuando limpiamos, cuando reciclamos, todos estamos haciendo algo bueno por la conservación de la naturaleza, porque haya en nuestra casa una mejor vida, porque tengamos aire puro, pero sobre todo que vivamos cada vez mejor y mejor. El trabajo desarrollado por las y los estudiantes de la unidad educativa Otto Arosemera Gómez en el Día del Medio Ambiente fue una invitación para emular acciones que estimulan a vivir en un ambiente saludable. Vicente Peso, Telemilagro.